¿Qué es la relación entre las universidades y las empresas? Tenían algunas dudas sobre la posible afiliación política de los universitarios, pero felizmente eso está cambiando y hay un acercamiento que se está dando y en particular en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya estamos trabajando muy fuerte para que esta relación sea muy estrecha. ¿Qué es la relación entre las universidades y las empresas? Las empresas quieren soluciones prácticas, pero yo creo que mediante el diálogo y sobre todo la conformación de equipos conjuntos formados por profesores universitarios, estudiantes y profesionales de las empresas para resolver determinados problemas o desarrollar determinada innovación o mejorar la calidad de algún producto, es decir, con objetivos bien específicos, se logran resultados rápidos. ¿Qué es la relación entre las universidades y las empresas? Que es transformar la economía peruana en una economía que dé mucho más empleo, que genere más valor agregado. Es verdad que la cancha hoy día está con más jugadores, antes eran los países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, hoy día tenemos a Corea, la China, India, pero igual tenemos que jugar ese partido porque los empleos de más calidad, los empleos mejor pagados, la diversificación de la producción que genera ese empleo, eso se llama industria. Y el Perú tiene su industria, hoy día 16% del PBI es industrial, entonces no estamos partiendo de cero, no somos un país pues digamos con 5%, no, tenemos un 16% y nosotros queremos pasar al 25% en 10 años, digamos, esa es una meta que la universidad propone a la sociedad peruana. ¿Qué es la industria? La industria de la nada, se necesita conocimiento, se necesita buena formación y si es posible incluso experiencia con realidades de otros países. Tenemos una alianza muy cercana a nosotros con la Universidad del Pacífico, que también digamos tiene algunas carreras de ingeniería y la nueva Universidad UTEC, ¿no es cierto?, que es la Universidad Tecnológica de Ingeniería y Tecnología con la cual tenemos una alianza. Así que nuestra propia oferta se complementa con otras para llenar este vacío, tener los recursos humanos necesarios para poder dar este gran salto en industrialización en el Perú. ¿Cómo puede hacer la UARM, la Universidad Ruiz de Montoya y otras en ingeniería para lograr una mayor inclusión económica? Y eso tiene que ver con promover un modelo de industrialización que sea intensivo en articulación, intensivo en utilizar pequeñas, medianas e incluso microempresas como proveedores y subcontratistas. Si quieren, para ponerlo en simple, el modelo Toyota. Toyota solamente fabrica 25% del valor de su auto y de sus camionetas. El 75% restante lo fabrican 47.000 empresas subcontratistas.